Hola a todos chicos y chicas, no sé por qué tengo un casco Me vine a un nuevo video de la noticia de la semana Vamos a ver cuáles son las noticias más importantes Son las... 5.26 de la tarde Yo lo suelo hacer a las 3 A las 3, 3 y media después de comer Lo que pasa es que estaba muy cansado porque Estoy haciendo ayuno ¿De acuerdo? Estoy haciendo ayuno, ya está Llevo sin comer desde ayer viernes Cene a las 9 y media Sobre las 10 había terminado O sea, llevo 17 horas 26 minutos Más las 8 de la noche He ido al gimnasio igualmente He hablado con una chica Con una amiga mejor dicho O bueno, amiga no sé, conocida Supongo que no conocía desde el gimnasio Vamos a ver los juegos No tengo muchas esperanzas Probate para Final Fantasy VII Remake Parte 3, cual es ni apunta muy alto Bueno... Y esto será para Playstation 6 Los sacaran multiplataforma? O sea, los sacaran de forma simultánea Tanto en Playstation 6 Como en ordenador, bueno, Playstation 6 Yo supongo que será en Playstation 6 La parte 1 en Playstation 4 La parte 2 en Playstation 5 Pues la tercera parte en Playstation 6 Aunque luego con los remakes Etcétera y eso Acosaron periodistas que hizo un análisis Hasta el punto de verse obligado a retirar Su nombre de la reviuder ¡Wow! Esto es duro porque hasta el juego ha salido roto, ¿vale? He visto algo, algún que otro He leído y he visto algún que otro vídeo Y está rotísimo Llevo bebiendo agua todo el día ¿Vale? Es lo único que he bebido El objetivo es perder la grasa del abdomen ¿Vale? Por favor, piratearlo en lugar de dar dinero a los dueños de GTA Una de esas reglas del robador Prefiere que los jugadores descarren su juego de forma Bueno Nueva ronda de despido de Ubisoft Los padres de Assassin's Creed Ahora prescinden de 45 empleados de Estados Unidos Para alinear sus estudios con su negocio futuro Muy bien Nada Estoy muy cansado He dado duro en el gimnasio He ido a las 9 de la mañana Me he vuelto a las 2 de la tarde Me he duchado y esas cosas Luego me he vuelto Cosas polémicas ¿Alguna ideología de la actriz o de doblaje? Polémicos Me mata la curiosidad Me pica Me da curiosidad Las bromas en Youtube Se pagan cada dos creadores de contenido Le juegan Una hora pasada A unos culturistas Y les a Y les a Joder En dos días Capitutimod Warfare Remaster Registra Reseñas Negativas Y todo por Activision Se cargó el mod Más esperado ¿El modo zombie? No creo No Ojo Microsoft Ruega que no actualices Windows Cuanto antes En Microsoft Ruega que actualices tu Windows Cuanto antes Según una mejor ayuda de seguridad Recién detectado Está el acecho Yo tengo La imagen de De Bueno He llegado a la RPG de acción Fantasia más esperado Demuestra que China Está más que a la altura De los triple A A Nessie Black Vale Diferencia de Tweet Entre Estados Unidos y España Genera polémica Un streaming con 250 usuarios de media Revela lo que gana al mes Y la cifra es impactante El rodaje de bordelada No se parece en nada Señala directamente La postproducción Estoy muy Estoy bebiendo agua Estoy tomando agua Todo el día Pero es lo que he dicho Me acabo de despertar Y Ahora Que Joker Se está arreglando Todo el rato Ah Tiene un gran culpable El difícil maquillaje De LED La mezcla soñada De los sim Y el mundo abierto De GTA Se podrá probar Gratis Unos días Inzoy Anuncia una demo De su editor De personaje Pibrona Sintió que la habían dejado Utilado en la cuneta Cuando le denunciaron Que no volvería a ser Jace Bond Hace 20 años Bueno Se mantenía joven Pero No se Dije que si Pero el único Dije que si Pero el nunca Me lo preguntó Ryan Reynolds Dejó sin invitar A Deadpool Y no vernos A la ex mutante Ah si La que hacía De tormenta Nos sentimos Un poco perdido Que Simpa Pide perdón A los subjugadores Y anuncia Grandes mejoras Que bueno Si la página anterior Puede ser No Este Está por aquí Creo Aquí Va a recibir La actualización Pero a lo mejor Todo es Un pequeño medido Que acabará Con una decena De horas Bueno pues Nada Vale En Simpa Revela tres nuevos Códigos de recompensa Con Pero debes darte prisa No me fie Perdón No me fie Autobardado Guardo la partida Dos veces La forma De forma manual Para asegurarme Lejos de ser un problema La ciencia Tiene una explicación Coño Que tienes miedo De perder el progreso Ya está No hay que darle Más vueltas Esto me parece Una vergüenza La actriz Que va a hacer De Abby En la serie De la sofá Sigue diciendo Odio Y ha necesitado Seguridad extra A ver Tú puedes odiar Al personaje Tú puedes Odiar a un personaje Puedes odiar Un juego Puedes odiar A una compañía Porque hace las cosas mal Pero nunca Puedes Pero hay una diferencia Entre lo real Y lo ficticio Abby es un personaje Ficticio Yo odio al personaje Pero no voy por ahí Acosando E insultando A la actriz Que dio vida A Abby En el juego Que es Súper guapa Que su ruia Y muy Vale Y tampoco voy a Voy a Acosar Ni insultar A la actriz Que va a hacer De Abby La serie Estamos locos De la cabeza Yo voy a dar A una empresa Oh que mal Lo hace Playstation Subiendo los juegos Subiendo los juegos A 80 euros Oh que mal Lo hace Playstation Subiendo el precio De la consola De Playstation Dos años Después de su lanzamiento Oh que mal Lo hace Playstation Que las gafas De realidad virtual Dos Valgan 600 euros Que vale 50 euros Más Que la consola Un periférico Y antiguamente Era 100 euros Y antiguamente Era 100 menos Porque se vendía 500 Oh que mal Lo hace Playstation Eliminando los foros Para que los usuarios No se puedan conectar No pueden hablar Entre si Oh que mal Lo hace Playstation Subiendo el servicio De Playstation Plus Oh que mal Lo hace Playstation Eh Eh Sacando los juegos Rotos Vale O precipitadamente O por ejemplo También Oh que mal Lo hace Playstation Sacando el Concord En su consola Y además Hay que pagar 40 euros Porque como una Es gratis Overwatch es gratis Apex Legends Valorant Counter Strike Team Forte No Team Fortress Como se llamaba este Que eran dos equipos Rojo a azul Estaba el Espians Quiero que es Team Forte El LOL También Veis Pero no voy a ir Pero no voy a ir A la A la A Twitter A la cuenta oficial De Jim Ryan O de O de Totoki Y decirle Cabrón Ojalá te mueras No 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 voy a decir eso Ni a esta señora Le voy a decir Ojalá tu hijo se muera Si tiene hijo Ojalá tu madre se muera Madre tendrá No sé si estará viva Espero que sí De lo único que te voy a asegurar De una persona Es que ha tenido padres Un padre o una madre Por lo de la biología El espermatocebe Y el óvulo Lo típico ¿No? Venga Vamos a seguir ¿Vale? Es que tampoco hay mucho Es que es verano Lo único interesante Es el Bueno El Black Myth Bucón Miraremos Los books Es que den mucho sueño Hace tiempo Vi que había empezado El El Del Dark Souls Pagar Entre Cuarenta y cien euros Por su base En este Me veo de mundo abierto Pero se las expropiaran Si están inactivos ¿En serio? Si no O sea Que si yo No juego Porque estoy En el hospital Me han tenido que operar He tenido Un accidente de tráfico Porque un tonto Venía borracho Y me ingresa O pierdo ¿No? Muy bien Pues ya no juego Compra una Compra una estropeada Por cien euros Y la convierte en un mini pc Perfecto Para viciar Simplemente Le engancha La salida De De Video Al monitor Y ya la tiene Ya está Se enfrenta a 20 años De prisión En Estados Unidos Por dirigir Una granja De portátiles Para favorecer A Corea del Norte Ah Por no ser patriota Muy bien Ah Y este no es facha ¿No? Bueno No, claro Este no es facha Porque este Vale Este Me he equivocado Me he equivocado Me he equivocado Ha sido Estados Unidos Pa La surrealista De defensa De Disney Ante la denuncia Por la muerte De una mujer En uno de sus parques Si te suscribiste A Disney Blue No puede Ah Muy bien Maravilloso Pokémon tuvo Un modo Difícil Durante años Pero no conozco A nadie Que lo haya usado Era Si En blanco Y negro Estaba la dificultad Normal y difícil Creo recordar La Speed Y este La Blay Han cambiado Corea del Sur Para siempre Ha sido una estupidez Anuncia la creación De la memoria USB Más grande De la historia Y su idea Es de lo más absurda A saber el tamaño Que es He puesto el aire Porque hace calor Con el ordenador Más excéntricos Con nueva ilustración De Eichiro Oda Es que tampoco Bueno Un tiktoker Se cuela en un parque De atracciones Haciéndose pasar Por un bebé La organización No revisó el carro Después que si Hay asesinato Y mierda De eso El mando De 30 euros En serio Todavía sigue Con esto Que implosionó Cerca del Tani Podría Costarle una fortuna A Logitech Por una de mando Porque era un mando De Xbox Madre mía O un mando Incluso un mando De play Saben En plan Que lo manejes Por un mando Que es un videojuego No amigo No Solo vamos Por la página 5 Y una mierda De noticias Que tampoco hay nada Tío O por lo menos Yo no veo Nada interesante Indiana Jones Vale Prechación 1115 Juego gratis Vamos a poner Esto Que me ha dado Es que no Es que peli Tío Que peli Un bug Pues no Os lo voy a enseñar Trabajo Que os cueste Trabajo Y si queréis Saberlo Buscadlo Cuatro horas Con tu point Motion Ya existe Desarcemento En PC Y play De un exclusivo De playstation Ah El until down Vale El until down Para Pausador del video Pausador Y ordenaré De nintendo No hay nada Buah Estoy muerto Hombre Pero tengo que aguantar No se si voy a hacer Cuatro días Voy a hacer Tres días Dos días De momento No llevo ni un día De momento No llevo ni un día Sin comer Pero Llevo Como dije Termine a las diez De cenar A las veintidós Cero a cero Más o menos Luego dos horas Hasta las doce Y ahora Diecisiete Pues llevo Diecinueve horas Cuarenta y un minutos Sin comer Vale Está bien Dice Esto me parece Absurdo De verdad Es la peor De generación De consola Es cierto Que la La Wii Competía Con la playstation 3 La Wii U Competía Con la playstation 4 Y la nintendo Subía Es de novena generación Pero No es la peor No es la peor Generación Lo que pasa Es que por tema Numérico Y de generación Pues sí Pues sí Valor que te ha visto De otra vez Es el segundo juego En ganar El premio Más prestigio De la fantasía De la ficción De Hugo Howard Y empecé Por un proceso De internavaliado Yo creo que estos A ver Por lógica Yo diría que no Pero si te ponen Este titular Entras La ciencia de descubierto Porque se nos aliza La piel A tener una película Juego de terror Y tiene beneficios Que no imaginábamos Esto me interesa Para volver a jugar Para recibir Solo hay una razón Por la que Final Fantasy Remake Parte 3 Podría acelerar Su desarrollo Y eso pasa Por cambiar A Unreal Engine 5 Si usan Un Unreal Engine 5 El juego se acelera Ya está No hace falta entrar Los nuevos frutas De Hefe Rush Quieren llevar A Puck Hasta el infinito Y más allá Sus dueños Quieren que la IP Se abra a más géneros Ponerlo en Nintendo Switch Por favor Y gratis Esto es mentira Los desarrolladores Coinciden Con las posibles Fechas de salida De Switch 2 La próxima consola De Nintendo Podría lanzarse En el siguiente año A ver El Metroid El Metroid 4 Se lanza el año que viene ¿Vosotros creéis Que la Switch 2 Va a ser lanzada En 2025? No Quieran aprovechar El verano de 2025 Las navidades de 2025 Van a aprovechar Las navidades de 2024 Con el Con el Zelda Ecos de Sabiduría El Mario Luis Con la colección fraternal Y poco más Bueno Yo me voy a comprar El Advance World 1 más 2 Me voy a comprar El Zero Star Me voy a comprar Pa, pa, pa Pero Tanto en Black Friday Como en Navidad Voy a comprar Un montón de juegos Me voy a comprar Octopatraveler 1 Había algo de Assassin's Creed Por aquí abajo Hay un buen motivo Por el que Assassin's Creed Necesitó 4 años de desarrollo Este tiempo Supone el equilibrio perfecto El equilibrio correcto Para su juego Vale Vale Entra Vale Entra Pero aquí hay otra noticia De Assassin's Creed Se esfuerza más que nunca Por convencer a los jugadores Indecisos Y muestra Nuevo Sistema de Parkour Que recuerda A lo mejor de la saga El 2 Me imagino ¿No? Tiene detalles ocultos De Dragon Ball Z Bueno, Z Vodokate en Kashi 3 ¿Te puede hacer 100 bebés El 2 Me pregunto si Lo habrán tentado No Un amigo Que se quitó Le dio un ensiloque En plan Le dio un cambio Y se borró Todas las redes sociales Todas Twitter Instagram Se quitó los sim Lo único que conserva Es Facebook Y Whatsapp Y Whatsapp Por las clases Este es desarrollador Noto que su coche Electro que va muy lento Para arreglarlo Acabo haciendo lo mismo Que hacemos con los PC Cambiarle las piezas Ahorre un año Para un ordenador De 200 dólares Vive en Nigeria Pásase más Sin este Y ya tiene que Engañar Steam Para publicar su videojuego Pero lo han conseguido Muy bien La cancelación Del multijuador De las sofás 2 Tuvo grandes consecuencias De Playstation Hubo cabezas Que rodaron Según Un insider Todo puede ser Toda la saga De terror Más icónica De la historia Fecha en su regreso Ahora en formato videojuego Anunciado Retro Ring Halloween Yash Versus Evil Dead El Myers Western Digital Hace historia Y anuncia La primera tarjeta SD De 8TB del mundo Pero tendrás que esperar Para como Os imagináis Un juego de Nintendo Switch De 8TB Os lo imagináis Hombre El cartucho A ver Así podrían hacer Cartuchos enorme Y a mejor Juegos como Resident Evil 5 O sea Como Juegos Como Bueno Si Como juegos De Nintendo De Nintendo Switch Que por ejemplo El Batman Ark La trilogía Te viene Uno en tarjeta física Y los otros Te lo tienes que descargar Al igual Al igual Que Resident Evil 4 Que te viene El 5 y el 6 Te viene el 4 Pero el 5 y el 6 Lo tienes que descargar Lástima Pues por eso Nintendo Tiene que Nintendo Switch Tiene que durar Un par más de años 2030 2031 Es que la consola Va a seguir vendiendo Aunque no saquen una nueva No es como Playstation Que ha perdido Ventas Que no Que vale Playstation 4 En el mismo periodo Que lleva Playstation 5 Ha vendido más Es decir Playstation 5 Ha vendido menos No ha vendido esos 60 millones Por mucho que nos quieran engañar Elon Musk Gana la primera bola De partido De su batalla Contra la publicidad Al conseguir la disolución De un gigante De la industria Será Algo de aquí No Estribunial español Para derribarla Y así Yo comienzo Un infierno ilegal De que duro 20 Más 30 Haberla dejado Coño Es el RPG De un mundo abierto Del todo Un poco Y quiere ganarse De tu corazón Como sea La fantasía Crimson Desert A mi Crimson Esto Esto me recuerda Cagar Al Crimson Desert De recibir Remake Del 1 El bueno Que no necesitaré Tom Cruise debutó Como director Hace 30 años En una obra Neo Nenoir Con Isabella Rossellini Y John C. Rilly Pero no salga Sin nadie Tener varias horas Esperando a la comunidad Que vive Open Ah ya Empieza a generar dudas Sobre el futuro De HGPD Olvídate de requisitos De Black Maid Con la demo técnica RPG Ha llegado a Steam Ah mira Pues estaría de puta madre Que todos tuvieran Demo Cualquier juego Resident Evil 8 Aunque Puedes jugar hasta Dos horas Ah bueno Si Antes de las dos Ahora devuelve el juego No pasa nada Hay Speed Runs Para Que te lo pasas En X tiempo Y nada Esto es de hace Cuatro días Cuatro días Es algo Que siempre hemos querido Hacer Lo que habría Se ha descrisado Llevan años Esperando el momento Para llevar Espera 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 Coño Pues haberlo hecho bien ¿No? Haberlo hecho bien De no meter a Yasuke Altair El 1 No sé Pero Esto es Esto es Italiano Conor es Nativoamericano Patrick J es Es inglés Creo ¿No? No O americano ¿No? O sea Ya sabía Arno es 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 francés Jay J Jeko Eivy Son Británicos Oryinx Valle Es de Egipto Cassandra Y Alexio Son de Grecia El Bajala Ybor ¿No? Es el norte Y ahora en Japón Te ponen dos personajes Es que no voy a decir Es que estoy cansado A ver A ver Fracaso de Borderlands Jeko espera que Superman No sufra uno de los problemas Más costosos del cine Que tener que Rodar largos reshoots Vale James Cameron Explica el título De la verdad ¿Qué es lo que significa Fire Y Ash En la muy exitosa Saga de ciencia ficción Me voy a ver La 1 La 2 Y veré la 3 ¿Cómo ha vendido? Ahora en Steam Es un Chaos Duty De 2017 Y se debe a un mod gratis El remaster De Modern Warfare Arrasa gracias Al mod H2M Vete tú a saber Lo que es Harry Potter Sin Photoshop Y una pizca de ingenio Para suertear Los derechos de autor Del primer juego Para PC No había No habría existido Nació en Austria ¿Por qué la estrella De Terminator No se le permitió Redoblar? Me va Es gratis Y al usar La puntuación perfecta En Steam Ambientado Es la mayor fuente De misterio Y leyenda De Estados Unidos Hace con Aurora Hill Chapter Ah bueno Es que es Chapter 1 Quiero ver si hay Alguna noticia más No, no hay más Vale La última noticia ¿Veis? Es de Witcher 4 No es Es la provincia Porque ya era Rivia He visto en Mario Por aquí Dos Que están Veía amenazando NPC En los mejores Los mejores juegos De Playstation 2 A una época Inolvidable He visto Este juego Nadie le dice Que no arranan Nenos Salvo Robert Doreen Jr El actor de Iron Man Rechazó por realizar Su propio camión Deadpool Y lo es No Y tiene sentido Porque estaba con Lo de Dune Estaba con lo de Dune Estaba para Para El doctor Dune Bueno Ya está Tienes solo 13 años Pero Sonya Generation No se podrá comprar En unas semanas Eso si Se lanzará Unos nuevos Buble con este Y otros siete juegos Habrá que comprarlo ¿No? Y ahora pauso Y organizo Me he dado cuenta De que si pauso Y ordeno Es mejor que poner Mi cámara O sea Que poner mi yo Este es el juego De Nintendo Que compraría Antes de que acabe El verano Super Mario Bros. Wonder Te garantiza Ahora de versión Imposible Abrirte este verano Con una de los mejores Plataformas 2D De la historia Para tu Nintendo Switch En Amazon Este día ¿Qué día? El 12 de agosto Hoy 45,98 En Amazon En MediMar 45,99 Y en el corte inglés 59 Yo nunca he comprado En el corte inglés Que yo recuerdo Un juego Aunque el Gótica Y ese Alá Del lado de Baldurgey 3 Cosa Que es injusto El Gótica El The Legend Of Zelda Tears El Mario Wonder No se lo merecía Por muy maravilloso Que sea ¿Vale? Simplemente ¿Vale? Y ahora Los comentarios ¿Por qué? No hay comentarios Pues perfecto Pasamos ¿No? ¿Qué dice? ¿Vale? Ha habido un videojuego Que ha destacado Entre el resto Super Mario Bros. Wonder Se trata De uno De uno de los mejores Juegos Que podemos encontrar Actualmente Para disfrutar En nuestra Switch Organizado Por el fontanero Más famoso De Nintendo Se trata De una auténtica Obre de arte Que debe estar En la biblioteca De todos los jugadores De esta consola Híbrida Si todavía No has tenido La oportunidad De adquirirlo Puedes hacerlo Por 48 Con 45 Con 98 Euros En Amazon Es con diferencia De el juego Que recomendaría A aquellos usuarios Que hayan adquirido Recientemente Su Switch Y no sepa Con que juego Estrenarla Que no Voy a decir Mario Mario Odyssey Cualquier Mario Party Aunque eso es Si tienes gente Es Mario Kart Se puede jugar Tanto solo Como cooperativo Un segundo Un segundo Voy a decir Juegos Mario Marrabi Kingdom Battle El 1 o el 2 De estrategia Mario Kart Se puede jugar Dando solo Como con amigos Mario Sony Los Juegos Olímpicos De Japón De Tokio Cualquier Si tienes amigos Pues cualquier Mario Party Mario Street Street El fútbol Mario 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 Más rápido 1 y 2 Super Mario Odyssey Super Mario Contra Doh Kikon Princess Peach Showtime Puedes pillarte Un Animal Crossing Un juego infinito Un VIP Academy También Vale Brain Training Vale ¿Por qué está aquí? Este va aquí Y este va aquí Vale Profesor Layton Another Code Another Code Recollation Smash Bros Bayonetta 3 Zelda Link to the Pass ¿No? No Link Link Awakening Tiros de Kingdom Y también Zelda Breath of the Wild Y Tiros de Kingdom Eso por una parte Por otra parte Pues si te va Pokémon Pokémon Let's Go Pikachu Eevee O el Pokémon Let's Go Pikachu O el Eevee Pokémon Un Mundo Misterioso Maravilloso Del remake Del DDS 2006 creo que fue De Chunsoft Pokémon Espada Pokémon Escudo Pokémon Torname Con Amigos Competitivo Pokémon Diamante Brillante Pelas Reciente Leyenda Arceus Escarlata Púrpura Luego tienes Kirby La Tierra Olvidada Kirby Trip Deluxe Buenísimo Triang Strategy De Estrategia Muchos finales Octopath Traveler También varios finales Creo que tenía varios finales Luego tenemos Alaya Life Que son Ocho Ocho historias Independientes En el pasado En el oeste En la edad media En el presente En el futuro Cercano En el futuro Lejano Y en el El Eregen Me falta algo Yugioh Duelos a muerte Y Fire Emblem Gange Y luego pues Ya Advan Pues Ya está Octopath Traveler 1 y 2 Bravel y The Foul Creo que hay algunos Sí Bien Compra obligatoria Aventura espectacular Respeta La dinámica De Plataformas clásicas De los juegos Pero con una vuelta De tuerca más Nos toparemos En cada nivel Una flor mágica Que podrá Pondrá patas arriba En el escenario Vale En el que nos encontraremos Poniéndonos a prueba De la manera Más loca posible Una obra de arte Sí Yo he subido Vídeos a mi canal Y hay algunos Que me cuesta Pero es porque No estoy concentrado Vale Vamos con Pokémon 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 tuvo un modo difícil Durante años Pero lo eliminó ¿Qué es? La verdad es la forma De jugar a Pokémon El tipo de combate Nos permite Entre elegir dos cosas O mantener el Pokémon O nos permitía cambiar El modo cambiar Está activado por defecto Y el que provoca La que siempre me ha parecido La mecánica menos creable De la saga Me refiero a que Cuando debilitamos Un Pokémon En un combate Contra un entrenador El juego nos avisa De cuál será La siguiente criatura Que mandará a combatir Nuestro rival Y de ahí el nombre Nos ofrece la opción De cambiar En blanco y negro 2 Se le pasa tardando Siempre me ha costado Tomarme en serio El juego de la saga Cuando esta opción Está activada El equipo plasma De blanco y negro De blanco y negro Se la pasa Tratando de manipular A los habitantes De toda una región Diciendo que están Maldratando sus Pokémon Al utilizarlo como esclavo Cuando lo que buscan Es que los liberen Para luego tomar El poder Sin oposición En serio Los villanos Así van a avisarme De cuál es la próxima Criatura que enviarán Al combate Para que pueda tener ventaja Decidir Que resulta O no creer En un videojuego Es arbitrario Pero nunca fui capaz De tragármelo Bueno Al seleccionar Mantener como estilo De combate No tendremos opción De cambiar Tras derrotar Al Pokémon rival Esto puede hacer Que una mala decisión Complique mucho En la batalla Si cuando evitamos Un Pokémon Nuestro rival Saca uno Que nos obliga A cambiar Tendremos que hacerlo Gastando algún turno El enemigo Puede usar esta oportunidad Para golpear Usar un movimiento De estado O aumentar sus estadísticas Es algo Que quienes hayan Jugado a Leyenda Arceos Que tiene esta opción De combate Como la única disponible Seguramente haya aprendido Por las malas Si no tenemos en cuenta El modo reto Con un blanco y negro 2 ¿Veis lo que dije? Este ajuste Me voy a comprar Un blanco remake Blanco reluciente Blanco ¿Qué puede ser? Blanco puro Y negro Impuro No se Este ajuste Este ajuste Es lo que Es lo que más cerca Es lo que más Es lo más cerca Que la saga Estado de selector De un selector De dificultad El mismo Leyenda Arceos Vale Es un buen ejemplo De ello No es extraordinario No es extraordinario Joder No es complicado Ya está Experiencias interesantes Vale En esta saga Ofrece un reto suficiente Como para que tengamos Que prestar atención Durante toda la batalla Y con sus problemas Eso es más De lo que experimentamos La mayoría De los juegos principales Sin el modo mantener El estilo rápido fuerte No tendría demasiado sentido Nunca he explicado El modo de combate Mantener Se eliminó Pero hay algo Que está claro No se hubiera ido De haber sido Una opción popular Claro Si lo usa la gente No se quita No es una decisión Con la que esté Del todo de acuerdo Ya que El modo mantener Aún existe En los juegos principales Solo que De una forma Cien veces más molesta Hay que responder No cada vez Que nos ofrecen El cambio El modo mantener No convertía A la saga Pokémon En el Drain Pero si añadía La cantidad justa Me Comentario Me molesto Que quitar la acción De mantener Y también Que no siguieran Con el modo difícil De la quinta generación Yo respondo siempre No porque Con cambio Los juegos de Pokémon Son fáciles Y manteniendo el Pokémon Pero un poco menos En cuanto al estilo Del modo desafío Es una cagada Lo de tener que desbloquearlo En vez de estar de inicio Lo tenían fácil Subir todos los niveles Entre 5 y 10 Poner ahí máximo A los líderes Y ya está No pido objetos Ni mejoría Porque no se van a molestar Lo que daría Por un juego de Pokémon Con la dificultad Del DLC De la carrera Arándano Pero pues ya está Si queréis Si queréis Un juego Con esta dificultad Comprar el Comprar 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 el pase Dale amor Lo quitaron Porque no recibí Porque no era popular Pues haced Que sea popular Ipsi Lo de los niveles No porque se traduce En mayor grindeo Que eso no me da Ninguna dificultad Simplemente te obliga A perder más tiempo Para tenerlo Para tener los Pokis Al nivel Y lo último Además de Ips Como comentas Meter distintos Sete movimientos V Bueno En la escala Sin escala de Púrpura No hay ni una Miserator de Batalla Ya Esta es la mayor franquicia Del mundo En cuanto a ingresos No creo que un modo difícil Y modo fácil Sea mucho pedir Cuando se habla De Pokémon Y dificultad No se puede contentar A todo el mundo Para empezar Desde la esfera De los elitistas Y los nostálgicos Siempre se habla De Pokémon Como si solo hubiera Una forma de jugar Que es la de Ogo Que es la óptima Pillar 6 Pokémon Que en su máxima evolución Tenga nuestra base De 500 más O 480 Pero muy especializado Como Ibis Como los Ibio Y entrenar Eso es toda la partida Pero mucha gente No juega así Mucha gente Prueba Pokémon Todo el rato Cuando encuentra A uno que le gusta Lo captura Y se lo ponen Mucho ignoran Naturalezas Negativas Incluso mucho Ignoran los tipos Y no hablo De los niños Zolagor ¿No? A los harcoretas Siempre les quedará En los laes En su defecto O El Olay O su defecto La torre de batalla De turno Y ahí abrimos El otro melón Cuando resulta Que un juego de Pokémon Te ofrece dificultad Lo mismo Que se quejan De la dificultad Baja en la historia Empiezan a llorar Como viacos Por una supuesta Dificultad artificial En el frente de batalla Que me encantó ¿Vale? Que no existe Esa cantinela Perdón Que no existe Esa es la cantinela Que oímos Constantemente Cuando se habla De la torre De la torre de batalla De turno Por ejemplo En diamante Y perla Remake Donde todas 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 Las partes Esclavidades De la historia Contaban con Pokémon Con is perfecto Lo cual no importaba Porque van con un equipo De 3 o 4 Y de un solo tipo Aún así Muchos se estrellaron Contra varios Pero luego llegas Al alto Mando Con equipo De 5 o 6 Y objetos Competitivos Y todos llorando Porque el Garchon Por el Garchon De Cintia Demostrando Porque normalmente No lo hace Me parece Corre Me he pasado A ver el juego Con limitaciones Siendo mi favorita 1 Usar De 1 A 3 Usar 1 A 3 Tipos De Pokémon En toda aventura Usar Un Pokémon Que solo tenga Un tipo Que el Pokémon Iniciar Sea esclavo M.O. Solo Subir de nivel Con entrenadores Prohibido Con los Pokémon Salvajes Difícil Porque si ahora Quieres capturar En el clarete Púrpura Para hacer M.T. Necesitas 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 Pelo de Ibi Garra de Té de Ursa Usar objetos Que me regalen el juego Solo usar objetos orgánicos Y naturales Nada de pociones similares Pues polvo curación ¿No? Y revivir Tampoco Bueno Pasamos al siguiente ¿No? Que se nos echa El tiempo encima 38 minutos Hostia puta Tengo que ir volando Vale West Digital Y anuncia La primera Tarjeta SD De 8 Terabytes Del mundo Pero tendrás Que esperar La compañía También sorprendió Con una Ah vamos De 16 32 Pero has dicho De 8 ¿No? Una SD De 8 Terabytes Del mundo Un anuncio Que hay que sumar El futuro Externo Del primer SSD Externo De 16 Terabytes Así Gracias a estas Innovaciones Los usuarios Que tienen Almacenamiento Masivo En el terreno Portátil Pueden estar De enhorabuena A ver La SSD Os sigue Entre los 700 Euros La tarjeta SD De 1 Tera A ver Espera 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 No obstante Los primeros Expertos Apuntan A la posibilidad De ver Un precio Relativamente Elevado Ya que El SSD De 8 Tera Oscila Entre los 700 Euros Y la Tarjeta SD De 1 Tera Llega A costar 200 Euros Por ello Salvo Sorpresa A ver Ha dicho Tarjeta OSD Una Primera Tarjeta SD Entonces Si Como Comentarios No hay Comentarios En fin Siguiente Es Gratis Roza La Apuntación Perfecta En Estina Ambientada La Pasado Año Y Está Construido Bajo Un Real 5 Pero Funciona En Cualquier Ordenador Se Ve Muy Bien Que No Se Engañe El Monitor Este lugar Se ha Ganado Un lugar En el Corazón De Los Amantes De Le Normal Estados Unidos Y Es Que Se Cuenta Historia De Todo Tipo Desde Los Wendigos Hasta Lugares Encantados Ahí Se Ambienta Desde La Cinta De Blair Witch Project Hasta Silent Hill Un Cilio Completamente Gratis Y Para Siempre En Steam Pues Pues Me Lo Voy A Gozar Estas Son Las Noticias Que Nos Gusta Efectivamente Juegos Y Son Gratis Más El Capítulo Uno Está Compañado Por Un Real De Cinco Confiera Al Proyecto Un Acabado Visual Tremendamente Impresionante Está Disponido Nuevo Idiomas Diferente Contextos Y Subtítulos Traducidos Al Castellano Así Como Soporte Por Steam Deck Pues Vale Se Trata De El Misterio De Una Serie De Desapariciones En Un Pequeño Pueblo Rural En Montes Apalaches Vale Ya Está Ya Tan Solo Tiene Trece Años Pero Sonic Generations No Se Podrá Comprar En Unas Semanas En Septiembre Saldrá Legacy Bullet Un Movimiento Que Prepara El Terreno Para Sonic X A2 Generation Vale El Paquete Bullet Será Cuesta 60 Oro Inclor Sonic Generation Collection Sonic Adventure DX Sonic Adventure 2 Sonic Adventure 2 Battle Sonic 4 Episodio 1 Sonic 4 Episodio 2 Sonic 3 Blast Sonic Spinball Y El Nuevo Remaster Llegará El 25 De Octubre Y El 25 De Octubre Cae En Viernes El 25 Es Viernes 26 Domingo Sábado 27 Domingo El 31 De Octubre Es Jueves Comentario No Hay Comentario Siguiente Diablo Cuatro Tiene Un Blue Que Podría Romper La Economía Los Se Podría Romper La Economía Del Juego Un Exple Para Duplicar Objetos Vale Que Ya Acaso Estaba En Diablo 2 Para Evitar Que Se Repita Han Decidido Desactivar Los Intercambios Hasta Dar Con La Solución Vale Muy Bien Eventos Más Importante Del Verano Quiere Impresionar A Título Ya Con Con Los Jugadores Que Aparecen En El Opinion Live Black 6 Hunter Wills Marvel Rival Dun Awakening Indie Y El Gran Círculo Sid Mayer Sible 67 Se Llevará El 20 De Agosto El Martes Vale A Las 8 Empieza A Las 8 En España Y Son 5 Creo Que Son 5 Horitas No Va Haber Anuncios Va Haber Anuncios Juegos Perdón De Nuevos Juegos Varias Sorpresas Compañeras Que Han Confirmado Su Asistencia Pues Bandai Namco Vale Una Lista Con Juegos Que Incluyen Light Nightmare 3 Un Nuevo Awakening Dragon Ball Spar 0 Vale Sega Hecho Lo Propio Adelantando Que Llevará Un Juego No Anunciado A la Feria Equivo Toda Tarned En La Casa En El Asador El Indiana Jones Y El Circula We Starfield Shutter Space Entre Otros Comentarios 6 Comentarios Disculpa Una Pregunta La Imagen Delignada Que Sale La Portada De Esta Noticia Es Real Río Porque He Visto Esto Y Ya No Se Que Versión Es La Es La Real No Es Es Peor Como dice La Noticia Lo Que Muy Cierto Que Dice La Noticia De Mil Enlace Por eso Me ha Sorprendido Tanto Que Vuelvan A Usar La Imagen Del Trelle De Enero Casi Parece Publicidad Engañosa Yo Creo Que Han Usado Sin Pensar Porque Era La Más Fácil Y Más Usada La Que Tenía A Mano No Por Otra Cosa Pero Vamos Que El Bajo Y El Cambio Metido En Solo 6 Meses Sorprendente De Nada De Nada Para eso Estamos Porque Muestra Gameplay Sobre Todo Fecha De Indiana John Soy Feliz No Pido Más Parece Que Playstation No Tiene Exclusivos Return Return En Ordenador Ratchet Ground Una Dimensión Aparte En Ordenador Y Luego The Last of Us 1 Playstation 3 Playstation 4 Playstation 5 Y Ordenador God of War En Ordenador 19 De Septiembre Tenemos Go Shushima En Ordenador Horizon Zero Down Forbidden West God of War 2018 Spiderman 1 Spiderman Marvel Speed Miles Morales Tenemos También El Spiderman 2 De Forma Ilegal En Internet Al Igual Que Lo Vez En World Wearing Vale No Hay Juegos Que Vale No Hay Juegos Nada Y Aquí Hay un Comentario Que Me Hace Muchísima Gracia Vale Para Mí Es Una De Mejores La Pese Sons Vale 6 S El Contraste Que Es Muy Curioso Si Solo Ves A Play 5 Y Es Probable Que Muchos Digan Que Es La Pro Generación Si Ves Switch Y Ordenador En Cambio Es Probable Que Digan Que Es Una De 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 Super Mario Odyssey Yo Que Se El Octopath Traveller 2 El Strategy De El At Bad War 2 Baioneta 3 Es La Generación De Rondiger O Se Y Es Lo Que Dice Yo Lo Que No Entiendo Es Por Que A Switch La Meten En La Mema Generación Habiendo Salido Antes Es Lo Que He Dicho Porque Wii Compitió Con Play 3 Y Por En De Wii U Comple 4 Así Que Siguiendo El Orden Cronológico Aunque Ciertamente No Tiene Sentido Meterno En La Ocación Ya Que Va A Su Bola Simple La Ciencia Porque Es Un Sistema De Defensa Heredado De Nuestros Ancestros Se Trata De Un Mecanismo Biológico Mucho Más Complejo De Lo Que Parece Porque Se Nos Eriza La Razón En Cambio Con Una A B Vale Con El Perizador Los Animales Que También Ofrecen Este Tipo De Respuesta Que Aumentar Su Tamaño Gracias A La Densidad De Su Velo Haciendo Crear Así A Su Real Que Son Más Peligrosos De Lo En Realmente Eso En Cambio Con Una Capa De Pelo Notablemente Inferior Cuando Nosotros Cuando Nosotros Se Realiza El Pelo Parecemos Un Pollo Acabado De Desplumar Así Que Porque Se Nos Sigue Elizando Hemos Abandonado Este Mecanismo De Relación Igual Que Hicimos Con La Densidad Del Pelo Bueno Densidad Algunos Está Precisamente Está Precisamente En Como El Pelo Elizada Actuaba También Frío Pero Aunque Sigue Siendo Útil El Día De Tiene Más Sentido En Animales Con Pelo Corporal Porque Su Vensidad Consigue Ser Más Efectivo Bueno Buen Motivo Para Casas In Scrip Shadow Necesito Cuatro Años Productor Este Tiempo Permite Ir De La Concepción A La Producción Y Obtener Los Comentarios Necesarios Para Adaptarse Pues Amigos Sabes Esto Tenía Comentarios Un Comentario El De Miedo Ahora Las Pérdidas De Terror Ya No Dan Tanto Miedo Quizás Porque Hemos Visto Tantas Por Lo Menos Yo Que Ya No Te Sorprende Sabes En Tu Mento Lo Que De Tampereos The White No De Warragna De 2018 Spiderman 2 Del Uno Entre Otros Santos No Por Algo Se Está Yendo Cada Vez Menos Juegos Original Y Diferexcum Cuatro Niños En El Sector Triple A Relativamente Poco Normalmente Hostia No Se Ve Claro Animal No Se Ve Esos Los Comentarios No Tardan Los Nazi Woke Nah En Serio Yo A Estas Desar Con Cualquier Cosa Que Solo Hacen Juegos Para Llenar Su Bolsillo Ya Ni Pasión Ni Interén De Saber Juegos Tanto En Ubisoft Como La Mayor De Juegos Actuales Desde Que Sare The Witcher Y Zelda The Wild Todo Ha Sido Una Copia Pega Los Juegos Ubisoft Y Juego Que Va Después De Algo Con El Pedigree De Assassin's Creed Vahala Paso Así que Si se Esfuerza Más Que Nunca Por Comenciar Los Jugadores El Parkour No Lo Vamos A Ver Por Lo Que Sea Comentarios El Parkour Está Mejor Que Los Anteriores Peos Sigo Vendo Un Poco Robóticas Algunas Animaciones De Momento El Solo Que Ahora Con Florituras Y Volteretas Para Los Altos Y El Gancho Parece Un Poco Ortopédico El Gancho De Batman El Gancho De Assassin's Creed Syndicate Normal Tiene El Pero Lo Que Falla Con Respecto A Este Sistema De Físicas Y Peso De Personaje Del Personaje Que Es En Un Tilos Giros Y Caídas Hacen Que El Personaje Impacte Contra El Suelo O Contra La Inercia El Misma Del Juego En La Trilogía Del RPG El Proje Es Mucho Más Rígido Y Ligero También Hay Que Que Industria Que La El Cual En Materia Técnica Tiene Todavía Detalles Que Nadie Siguiera Amagado Con Replicar El Que Compre Este Despropósito Realmente No Sabe De Videojuego Esto Solo Es Un Instrumento De La Comunidad Woke Y Con Lo Buenismo Que Fue Abad Frontera Of Pandora Un Gancho Es Lo Que Falta En Japón Como En Jazz Caus Ya Estoy Deseando Explorarlo Y Sus Paisajes Y Con Su Paisaje Como Me Gusta Como Me Gusta A Mí Está Claro Que A V La Quieres O La Odias Yo La Quiero Me Lo Pasé Como Un Era En Odyssey Bajala Fracker 5 6 Y Modo Difícil Claro Está Deber Enfocarse Sobre Todo Para Estar En La Faceta De Infiltración El Parkour De Ninja Es Un Desperdicio Manejar Un Samurai En Campaña Esperando Algo Más Grande Es Un Assassin's Creed En La Cultura Que Se Exige No Necesita Demasiado Para Comercer Lo Que Voy A Hacer Con El Kusarigama No Es Ni Medio Normal Se Sabe Si La Banda Sonora Es De Rimming And Blue Pais Es Por El Parco Parece Que El Parco Ha Mejorado Respecto A La Fumada De Origins En Adelante Donde Puedes Separar Donde Quisieras Y Aún Ahora Se Parece Más A Unity El Mejor Parco De La Saga Sigue Siendo Algo Tosco Un Momento Sigo Pero Si Es Lo Mismo Solo Que Ahora Tiene Una Animación De Voltereta Recuerda Los Sigue Porque Si Y Que Tienes Un Gancho Bueno En As 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 Sigue 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 Algo Siempre Hacer Para Llevar Es Importante Que Su Juego Tuviese La Potencia El El Momento Perfecto Fue Cualquiera Antes De La Salida De Goshishima Suerte Para Mí Llega Demasiado Tarde Una Entrega Basada En El Hubiera Estado General Hace Diez Años Tras De Black Flag Ya Había Mucha Gente Haciendo Imágenes Conceptual Diseño Yo Entre Ellos Cuando Dedicaba Gran Parte De Mi Tiempo A Dibujar Y Fantaseaba Una Entrega Así Ahora Con Las Últimas Tendencias La Inclusión Y Todas Las Chorradas Que Obligan A Meter A Todos Los Productos Orientados Al Público General Me Temo Lo Peor No Digo Que Vaya A Ser Un Mal Juego Pero Ubi Y Viendo Su Historial Más Pronto Que Tarde La Marca Can En Algo Los Que Debe Dudo Mucho Que Estas A Altura De Goshishima En Termino De Calidad En General Y Siendo Un Fan De La Saga Pero De Ubisoft Ya Sabemos Que Esperar Y Que No Nada Visteis Que Juego Como Goshishima Y Si Quiero Estais Con Ambientación Japonesa Fueron Un Éxito Y Quisisteis Aprovechar El Tirón Aunque Con Nio Goulom Fallen Fallen Destiny Rife The Running Tenéis Demasiada Competencia Las Contrado Que Luego Cuando Se Lance Vendera Como Vendera No Me Cabe Duda Ahí Está Ahí Está O Y Bajala Lo Más Vendido Y Los Que Más Beneficio Angrina De La Saga Y La Cosa No Creo Cambia A Corto Plazo Lo Han Hecho De La Peor Forma Posible Sinceramente Me Estoy Viendo Que Sony Koei Van A Hacer Una Oferta En Goshishima Y Rife The Running Durante El Lanzamiento De Shadow Para Aprovechar Todo El Odio Hacia El Juego Y Que Nos Tengan Unas Buenas Ventas Las Les Sabes Les Sabes Hostia Es Bueno Esa Esa Pared Se Ve Sólida Con La Que Se Va Estampar Van A Subir Algo De Staker 2 Acabamos De Mostrar Un Gameplay Tremendo Donde Enseñaron Prácticamente Todo Lo Que Tendrán O Entrega Y Nada De Peluteces Woke Eso Es Mucho Eso Es Mucho Muy Eso Es Mucho Muy Implante Con Momento Perfecto Quieren Decir Japón Era Nuestros Haces En La Manga Para Cuando La Franquicia Estuviese Medio Muerta Pero Vamos A Sacarlo Antes De Un Hipotético Gojishima 2 Termine De Comernos El Pastel Bajala Es La Entrea Que Más Unidades Vendió Y Cambios Y Al Momento Correcto Es Ahora Que Está El Mercado Saturado De Japones Shadas Y Samurai En realidad Pensándolo Bien Lógico Hubiese SACAR Un Unity Shado De Forma Invertida Shado No Necesitaba Un Despliegue Técnico Tan Bruto Como Unity Y Al Hacerlo Un Juego Mucho Más Medido Como Lo Fue Este Último Le Venido Bien Bien A Una Locación Que Se Antoja Menos Lúdica En Materia De Luce Y Sombra La Verdad Es Que No Hay Mucho Que Digamos Y Lo De Las Estaciones Ya Demostró Forza Horizon 4 Que Es Práctica Que Es Perfectamente Posible Por El Contrario Unity Se Hubiese Sentido Mucho Más Cómodo En Con Los Ninjas De Por Medio Volvía Más Lógico A Un Juego Centrado En Sigilo Algo Que Por Cierto Parece Evitar Toscamente Con El Samurai A La Par Que Un Ambiente Abiertamente Revolucionado Permitía Dejar Un poco Más De Lado Esas Mecánicas De Sigilo En Favor También De Combates Más Abiertos Y Multitudinarios Ni Hablar De Como Se Lanzar Unity En Momento En El Que París Estaba En Boca De Todo Gracias A Los Juego Olimpico Pues Si No Se Sacó Mario Soni Los Juego Olímpico De Tokio En El Assassin's Cri En Japón Es Goshishima Esto Es Una Copia Mala Genérica Estilo Ubisoft Cuando Está 5 Euros De Segunda Mano Será Madre Mía En El Camino Natural De La Saga Después Del Japón Feudal Habrán Quemado La Época En Que El Tema De Asesinos Encapuchados Tipo Shinobi Pegaba Odisei Que Se Quiere Todo Lo Demás Probablemente Sea El Peor Lanzado Fuera De Las Inconcruencias Que Tiene Lo Tema Tema Que La Quiero Básicamente Para Juegos Triple H De Aventura En PC Juego Roll Y Tacticus Mayor Valdur 3 King Arthur La Play La Quiero Para Este Tipo De Juegos Y El Último Que Jueve Fue Enero El Speeder Man 2 Que Por cierto Burdar Creo Que Este Star World Pues Vale Olvídate De Opciones Gráficas Aunque No Funciona Del Todo Bien Como Funciona Hemos Probado La Demo En Un Sistema De Configuración Media 32 GB De RAM I5 RT 3060 IT Todo Ello Instalado En SSD Hemos Experimentado Cuelgues Y Cierre Sin Previo Aviso Por Lo Que Quizás Este Tiene Importantes Problemas Para Funcionar De Forma Correcta No Estante También Lo Tata Y El Resultado Es Mucho Más Favorable Ajustes Gráficos Configuración Sin RT La Aplicación Permite Personalizar Diferentes Ajustes Gráficos Para Previsualizar Cómo Se Comportaría El Juego En Distintas Configuraciones De Hardware Está En Castellano Y Nos Da La Opción Incluso De Activar El Trazo De Rayos Para Una Prueba Más Exaustiva Sin Modo Calidad Fringe En NVIDIA Y Ajustes Gráficos En Alto El Juego En Este Portátil Roza Los 50 FPS En Todo Momento Si Probamos El Trato De Dallo Con Lo Mismo De Ante La Situción Sigue Siendo Favorable Todo En Alto Funciona Un Poco Debajo De 90 Y Pico De FPS En Medias El Juego Exigente De Pelotas No Lo He Probado En 4K Sin Ray Tracing Pero Es Realmente Exigente Espero Que A la Hora De Análisis Tengan La Misma Consideración Que Tuvieron Con El Denring Con El Peseo Rendimiento Que Tuvo En Toda La Plata Forma Y Aún Así Hicieron Ganar Gotipo A Ver Si Mientras No Tenga De Nudo Este Benchman Realmente No Sirve Para Nada No Refleja La La De Los Requisitos Por Tanto No Sirve Tengo Una Máquina Similar Pero El Resultado Es Prácticamente El Mismo No Pruebe Ojalá Envidia Saque Unos Buenos Drivers Pero Vale Pero La Pena Es El De No Me Da Pena Que Para Jugar 2K Con Todo En Alto No Corre 60 Pes Tengo Que Activar El DLSS Cuando Uso El CRS Con FG Mejor Un montón La Verdad Yo Francamente No Lo Veo No Lo Veo Muy Optimizado Ya Será Ver El No Marranca La Herramienta Se Instale Y Cuando La Inicio Se Cierra Perfectamente Optimizado Al menos Así La Gente Puede Pasar Del Juego Directamente En Comprarlo Y Luego Pedir Un Contrarreembolso Con Mi MSI Vector Instalado En Pro 63 FPS 1440 Super Resolution 60 Equilibrado DLS Bajo Alto Parece Que Tiene De Más A Menos Nada Que Ver Con Los Primeros Trailer Gameplay Acosan Al Periodista Que Hizo Un Análisis De Black Wooko Hasta El Punto De Haberse Obligado De Retirar Su Nombre De La Blumeca Viene Porque En Dicho Análisis Se Criticó Como Punto Negativo La Falta De Inclusividad Y Diversidad En Black Mike Wooko Vale Enálisis Me Ha Dado Mucho Vale Porque Dice Uno de los Puntos Negativos Ha Sido La Falta De Inclusividad Y Diversidad Muchos Usuales No Están Para Nada De Acuerdo Con Esta Consideración Y Algunos Han Decido Optar Por El Camino Del Acoso Tanto Que Hasta El Medio Ha Dice El El Nombre Del Autor De Review El Sitio Web Nota Del Editor Se Ha Suprimido El Nombre De Su Autor Por Seguridad Tras Esto Algunos Usuarios Están Yendo Demasiado De A Redes Sociales A Compartir Su Nombre Y Detalles Personales Mediante El Perre Si Si Fueron Chico Diría Que Le Jodan A Ese Estúpido Perro Consideramos Que Estos Actos Son Lamentables Y No Debería Ocurrir Nunca Nunca Desde T de Juego Condenamos Los Insultos Muy Bien Y El Acoso Que Hacen Nintendo Y Microsoft No Me Parece Bien Que Lo Acosen Pero Poner Con Punto Negativo En Análisis De Un Videojuego La Falta De Inclusividad Y Diversidad Es Una Sobre Ángil Hay Que Ser Más Riguroso Y Menos Amarillista Que No Trabaja En El Pronto Claro Que Si Una Persona No Ve Las Cosas Como Tú Merece Ser Acosada De Ser Incompetente No Se Yo Particularmente No Entiendo A que Se Refiere Con Esa Falta De Diversidad Es Un Juego Chino Ambientado En Un Relato Antiguo Con Mitología Cultura Y Religión De Sepa Y Hemos Visto Incontables Vídeos Imágenes Donde Salen Todo Tipo De Monstruos De Dragones Gigantes Burro Arañas 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 Bude Y Demás Yo Diría Que Tiene Bastante Diversidad Pero Pero De Otro Tipo No La Diversidad Que Ellos Quieren Meter Negros Mujeres Lesbianas Y Cosas Así Por Ese Estiro Pues Es Eso Y Orcos De Mordor Obesos Y Pelos Y De Pelos Coloridos Pues Se Van A Joder Porque Veo A Los Chinos Y Otros Países Asiáticos Metiendo Personajes Como Los Japoneses Donde Les Puede La Filia Al Occidental Un País Poblado Mucha Con Mucha Minoridad Pero Son Chinos De Desplodores Y Comerciantes Del Imperio Romano Que Se Asentaron Ahí Hace Siglos Eso Cuando Llegué En el Mundo Tampoco Les Va A Gustar Parece Que Estamos Despertando Bravo Se Os Acabó El Tiempo Wokes Despertando De Que Te Parece Bien De La Resaca Debilisima La Leche Que Llevan Encima Los Que Hay De Censura Que Huevazos Tenéis Desde Cuando Los Regres Son Honestos O Curentes Con Lo Que Verán Cinismo Y Polesía Tranquilos Regres Solo Es Vuestra Enésima Pataleta Infantiloide Que Os Retrata Como Lo Que Sois Matoncillos Frustrados De Internet No Habéis Cambiado Nada Que Importe Y Nadie De Centros Apoya Injustificado La Cosa Y Cual Tivo Insulto Lo Que No Quita Que El Policista Hiciera Un Trabajo Cuestionable Casi Todos Los Analistas De Juego Hacen Trabajos Bastante Cuestionales Más Vale Este También Pero Parece Que Solo Con Temas Como Estos Muchos Se Ponen Como Veraderos Hombres De Las Cavernas Para Esta Gente Americano Y Canadiense La Inclusividad Es Meter Negros Pero Si Son Chinos Eso También Sería Inclusividad Pues No Tienen Que Tener Negros Hacer Racer Los Progres Pensaban Que Eran Los Únicos Capaces De Presionar Y Cancelar Bienvenidos A La Guerra Hidrológica Ahora Hay Dos Bandos Si Lo Queréis Leer Ahí Lo Tenéis Vale ¿Por Que Desconfian El Vale Sin embargo Muchos Seguimos Acudiendo Al Guardar La Partida ¿Por Que Hay Dos Conceptos Psicológicos Que Sin Caer En Dos En Descomulto Validad De Alguna Forma La Necesidad De Reafirmar Nuestra Intención De Guardarla A Partida El Primer De Ellos Es La Desconfianza Un Factor Evultivo Mediante El Que Para Preservar Nuestros Propios Intereses Aunque Se Adózca Algo Tan Aparentemente Simple Como El Proceso De Medio Juego Nos Enfrentamos Necesidad De Crear Rutinas Que Nos Ofrezcan Su Seguridad Frente A Lo Que Están Por Llegar La Incertidumbre Ante Proceso De Automatización Que Implica Estas Tareas Repetitivas Incertidumbre Si El Recuerdo Que Tenemos De Esa Acción Es Actual O Anterior Lo Que Nos Empuja Verificar Que Efectivamente Ha Sido Así Para Aliviar La Ansiedad Y Generar Una Seguridad Ya No Hay Juego Exclusivo Hay Comentarios Un Comentario Yo Siempre Guardo Manual Cuando Voy A Hacer Una Pausa Digo Diga Lo Que Diga La Ciencia Me Fío Del Guardado Automático Hasta Cierto Punto Pero Cada Vez Hay Más Bug Y Fallo El Ojo Así Que Es Totalmente Razonable La Desconfianza Sin Se ha Anunciado Que Until Down ¿Vale? Terror De Until Down No Tardará En Regresar El 4 De Octubre Para PC Y Para Y Para Ordenador Mira 4 Octubre El Sábado Es El 5 Sábado ¿Vale? Para PC Y Ordenador Vale Para Playstation 5 Vale El Y Ordenador De Verdad Alguien Hay Algún Motivo Para Jugar A Esto Para Alguien Me Puede Dar Una Explicación De Por Que Sirve De Alguien Me Puede Una Explicación Que Me Diga De Que Sirve Comprarse Una Playstation 5 Mese De Otro Juego Que Lleva Nueve Años Atrapado En Play 4 Pero Si No Parece Gustable El Dinero La Entendí La Referencia Ahí Tendré Que Meter Una Imagen Tampoco Es Que Se Hara Pasar Super Ventas No Diga PS5 Diga PSR Frito Que Pereza No Mataré Nada Estiro Tendrá Me Quedo Con Little Hop Bueno Pues Lo Tenéis El 4 De Octubre Que Es Viernes No Es Viernes Viernes Si Lo Habrán Vale De Cara A Halloween Pues Muy Bien Siguiente Final Fantasy 7 Remain Apunta Muy Alto Y Deja Claro Que Será Uno De Los Videojuegos Más Querida La Historia Vale Apunta Alto Yo Quiero Comentarios La Parte Clásica Una Puta Ahora La Parte Clasifica Como Juego Y En Parte Unas Personas Me Incluyo Trejo A Un Único Juego Y Hubiera Preferido Que De Sus Dos Par Del Combate No El Combate No Tiene Muy Claro Que Quiere Ser Y Acaba Comprendiéndose Casi En Un Machaca Botones Los Insufribles Minijuegos Obligatorios Me Parten Las Bolas Y Yo Y Yo Lo Siento Pero Pero Cloud Es El Clásico Palo Seco Egy Más Claro Que Un Bloque De Minecraft Su Personalidad Entera Se basa En Lanzar Refunfunio Y Aspaviento Sinceramente También Hecho De Menos Aprender Habilidades Y Magia De Una Forma Orgánica Tener Que Buscar Bolitas Y Mierdas De Se Sin Sufrir Pues Nada Amigos Ya No Te Compres El Juego El Multijuego De Las Sofas Hubo Cabezas Que Rodaban Según Vale De Volumbre Cientos Cientos De Personajes Trabajaban En El Proyecto Vale Muy Bien Graves Consecuencias Pero Vale El Juego Estuvo En Desarrollo Cuatro Años Con Un Equipo Diciendo Esa Es Una Propuesta Cara Para Algo Que Falló Y Que Se Cancelar Ese Proyecto No Fue Es Es Huerzo Sin Sangre Hubo Cabezas Que Rodaron Sony Como Resultado De ello Jim Ryan El Quería Juegos El Quería Juego Como Multijuador Siempre La Industria Del Juego Siempre Ha Estado Persiguiendo Tendencia Al Extremo Pero Impuso Hace Juego Como Servicio Lógico que iban a caer cabeza 3-4 años de trabajo tirado a la basura, en mi caso me hubiese gustado como iba el proyecto antes de la cancelación, algún avance, video, gameplay, pero no veremos nunca nada. Tiempo y dinero, es un proyecto que nadie pidió, o sea, si no tienen que hacer un producto como servicio para el multijugador de la sofá, no pueden hacer un multi-PWP y otros jugadores contra infectados para que los jugadores disfrutáramos de un buen juego ya, que desastre esta gente, para que invertir recursos en un IP con una base de usuarios pudiendo darte la hostia. Y los 15 juegos, las novedades que pagas, vale, en agosto, novedades de agosto, novedades, ah, con, vale, tenéis The Witcher 3, Will Hunter, Will Heard Standard Edition, Cool of Clown, Raid 5, What's 2, Asimilas, Sao, Laser Recollation, Naruto, Toro Bruto, Shinobis Traker, Sao, Alixion Lycoris, Sao, Fatal, Bueno, Online, Fatal Bullet, Sao, no, es que es, no, es Sao, Hollow Real, Real Easy, y los que paguen el Premium tiene el sumador de vacaciones, el TimeSplitter, el TimeSplitter 2, el TimeSplitter 2, el TimeSplitter 2, el TimeSplitter 2 y el Sao, lo son, solo para, hostia, espérate, 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 vale, este es solo para Play 5, el Raid solo para Play 5, el enlazamiento en Playstation Plus, el enlazamiento en Playstation Plus, este incluye las versiones de Raya Virtual y Raya Virtual 2, para Play 4, Play 4, Play 5 también, solo disponible, y los que abandonan los juegos, o sea, los juegos que se van, el próximo 20 de agosto, que es martes, el Destroye, Destroye el Human, Sios Star, juego maravilloso, MyDefy Express, Moving Up 2, Los Human, Destroye el Human 2, Reprobe, Enemada Oscar 24, Kobe Bryant Edition, Need for Speed Unbow, Spill Force, Red Force 3, Trias of Mana, comentarios, fatal, una decepción, hay que ser muy breve, muy tonto para pagar por esto, pues para esto renoven a abril, por otro año más de extra, me duele, y bueno, estoy en Argentina, flexión, crisis, corrupción, estás loco amigo, llevan cuatro años engañándote, lo importante es darse cuenta, no sienta vergüenza por la tardanza, gratis, que de novedades, que de novedades, me va a dar un síncope con tanto estreno, en fin, vale, vamos a, es que, dejad, dejad, no compréis Playstation, ya está, vamos a la portada, y este ha sido, mira, sale a la luz el precio del remaster de Until Dawn, costará 70 euros, o sea, bueno, Until Dawn, llegará a PC el 4 de octubre, con numerosas mejoras a sus espaldas, Until Dawn, costará, un segundo, costará 70 euros en Playstation 5 y PC, de acuerdo a la información del programa, también confirma que habrá decisión física para comprar las tiendas, tan solo habrá que esperar hasta el 21 de agosto, para que se abra la reserva, 21 de agosto, pues eso es el miércoles, o sea, este vídeo se tiene que publicar, el domingo, algunos jugadores consideran que 70 euros es un precio elevado, para lo que Sony denomina remaster, pero también tiene elementos propios de remake, 4 comentarios, es lógico que están, es lógico que están locos, pero bueno, si viene otro fracaso, quizás peor que Alone in the Dark, un remedio, un videojuego viejo de hace más de 10 años, a precio de novedad, madre mía, en siquiera Playstation Blizzard fue tan bestia con los remedios de Crash Bandicoon, y Spyro costaba un 40 euros en su lanzamiento, encima con la trilogía original y da un precio justo, pero esto no tiene justificación, la Play 5 es retrocompetida con Play 4, por lo cual el precio de este remake es un atraco a mano armada, hay que piratearlo, no vale la pena comprar ese precio, 70. Es mi deber moral piratear Playstation 5, Sony, Playstation es el mal, hay que piratear, en fin. Nos vemos en otro video, que tengo mucho que ir, adiós.